Bienvenidos a nada es original el espacio donde el cine se redefine aquí cada fotograma cuenta una historia cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario estás listo para explorar los límites del cine únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial donde las reglas se rompen la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte esto es nada es original donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías presentado por antonio bund camila perales gisela guzmán y michael ramos araizaga nada es original es un proyecto del festival ultracinema nada es original el podcast más pirata de las redes grandes noticias para los amantes del cine experimental estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro patreón de ultracinema ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista hola qué tal gentes bonitas del internet que nos escuchan semana a semana en esto que es el podcast favorito de muchos que es nada es original el podcast más pirata de las redes una iniciativa más de ultracinema en el que pues bueno nos dedicamos a explorar un poco las dinámicas de producción del cine experimental en particular en nuestra américa latina pero también pues bueno exploramos también varias partes del mundo hoy estamos muy contentos y vamos a platicar sobre un proyecto que me parece pues muy contemporáneo diría yo hoy y ahorita vamos a platicar por qué y a nombre de michael ramos que no sabemos que lo que lo entretuvo pues les agradezco muchísimo que estén en esta emisión y me acompaña el día de hoy para conducir esta emisión gisela guzmán hola gisela cómo estás hola antonio pues estoy bien muy contenta contenta de que ya sea 2024 y estará en una emisión más de el podcast más pirata de todas las redes con tremendos invitados y pues bueno ahora tenemos el 50 por ciento de un dúo creativo que nos va a dar acerca de un trabajo que estuvo en la pasada edición de ultracinema la decimosegunda me da muchísimo gusto recibir a ti no dir que en los micrófonos de este podcast o latín cómo estás ahora cómo estás el gusto es mío gracias por la invitación no pues muchas gracias por platicar con nosotros ahora que estás en buenos aires pues estamos en de norte a sur en esta que es nuestro nuestro nuestra américa y pues bueno gisela medio camino en la ciudad de méxico y pues a mí me gustaría empezar la charla como me gusta casi siempre empezar las charlas de manera mucho más mucho más general y ahora vamos posteriormente vamos a las flores que es el trabajo que junto con miguel goya presentaron en esta edición de de ultracinema y me gustaría presentar me gustaría preguntarte de primera instancia pues cómo es que llegas al en particular al trabajo más audiovisual. Estás, bueno, no sé si naciste en Berlín, pero bueno, tu trabajo está ligado con Alemania. Platícanos un poquito cómo es que llegas al cine. Claro, sí, yo soy de Berlín, nací en Berlín Oriental y estudié en la Universidad de las Artes en Berlín una carrera que se llama Artes y Medio y esta carrera tiene una de las ramas que tiene es el cine experimental, entonces empecé, de hecho empecé con el cine experimental y después me fui también a otros horizontes y también hago instalación. Trabajo en realidad con múltiples medios, lo importante en general es más la búsqueda, la de la investigación de ciertos temas y después se muestran estos temas como sería como la forma que toma, la medialidad que tenga, entonces una parte de mi trabajo es más bien audiovisual y otra parte es más como instalativa o puede ser hasta que performativa y sí, eso. Y después como también estudié en Buenos Aires, primero Artes Multimediales y después hice un postgrado de teatro con nuevos medios en interactividad. Por eso también mi conexión es una situación muy cercana con Argentina o en particular con Buenos Aires. Ahora que mencionas Berlín Oriental, que es un contexto histórico que a lo mejor algunos de nuestros escuchas ya no vivieron, digamos, de manera cercana, pero bueno, los que ya tenemos unos cuantos años en este planeta, pues recordamos particularmente como este estado del mundo en aquellos años, ¿cómo recuerdas esta parte, esta vida en Berlín Oriental? ¿Cómo se miraba, entre comillas, a Occidente, que ahora pues muchas de esas fronteras y de esas concepciones finalmente se han venido abajo, pero ¿qué te llamaba la atención? ¿Había algo particularmente importante en el mundo de las artes? ¿Qué sucedía en esta parte del mundo? Yo personalmente no tengo recuerdos porque nací justo antes de que se cayera el muro de Berlín y después, un año después, se unificó, así lo llaman, unificación, yo diría, quizás, anexión, de Alemania Oriental, que bueno, que era la parte que estaba aliada con la Unión Soviética, ¿no? O sea, la parte del este. Y yo creo que como se percibía, o sea, lo que sí tengo es una socialización, más que nada, por mi familia, que diría que es más oriental en este sentido y que sí, quizás se destaca un poco como la socialización de las personas que son del resto de Alemania, pero hoy en día ya no se siente tanto la diferencia, se siente más bien en algunos, quizás, desigualidades que quedaron todavía, hay mucho más desempleo en la parte oriental, por ejemplo, y eso genera como otros tipos de sociedades por ahí, ¿no? Y yo creo que el este siempre fue como un poco, por ejemplo, la práctica artística, hoy en día, de Alemania Oriental, desapareció del horizonte, de lo canónico que son las artes, por ejemplo, no tiene casi ningún rol, que eran muy, muy pocos autores o artistas que hoy en día se mencione, ¿no? Como que quedaron muy invisibilizados, muy, sí, yo creo que eso marca mucho, al menos en la cuestión cultural, la diferencia, diría, y que hasta hoy en día hay muy pocos puestos de profesores que estén ocupados por personas que son de la parte oriental. No sé si eso respondió a tu pregunta, podemos profundizar más y si tenés... Está perfecto. ¿Y crees que haya algún interés en investigar, en buscar como a todos estos artistas que se perdieron en ese... en esta anexión de la que nos hablas? Yo creo que hay algunos trabajos que se están haciendo, por ejemplo, se están redescubriendo algunas posiciones quizás más disidentes que tampoco entraron en el local canónico que era la cultura oficial de lo oriental, ¿no? Que también ahí hubo un cierto tipo de censura o quedaron algunas posiciones que no se mostraron mucho, que es más la disidencia, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, hay un poco de un trabajo de recuperación, pero sí, no sé si mucho, pero yo creo que lo que yo puedo decir desde mi punto artística es que quizás yo me puedo identificar mucho con una posición no tan gemónica en general en el mercado cultural, ¿no? Como por haber crecido de esta forma. Y yo creo que eso, por ejemplo, genera como un lazo quizás más fuerte para mí o que yo puedo como empatizar muy bien con muchas posiciones más del llamado sur, ponerle, ¿no? Yo creo que hay una cercanía y de hecho cuando me moré a Argentina habían algunas cosas que me hicieron un poco recordar de cómo funcionaban algunas cosas en Alemania Oriental, ¿no? Y también como que la cuestión del imperialismo o de lo occidental que es muy hegemónico y que como que ocupa mucho espacio y que no deja como que hay como un canon muy definido. Y yo creo que eso para mí es, por lo cual, para mí es importante siempre decir que soy de Alemania Oriental porque creo que es como otra, otro está en el mundo, ¿no? Sí, justamente eso llamó mi atención porque digamos que ya en estos años pues como que se ha ido olvidando esa parte, ¿no? Que en algún momento Alemania fue dos naciones muy, muy distintas entre sí. Y bueno, ahora, bueno, yo creo que siempre lo ha sido, pero ahora esta Berlín, entre comillas, unificada, pues es una ciudad vibrante, es una ciudad con migración, es una ciudad con un panorama cultural extensísimo. ¿Cómo ves en particular tu práctica sin experimentar, la instalación, la interactividad? ¿Cómo está la movida en Berlín en estos momentos? ¿Cómo ves como este panorama que hay? Bueno, ¿cuánto tiempo tienen hoy? Puede ser muy extendida la respuesta. Voy a intentar hacerlo corta porque pasan muchas cosas en este momento en Berlín y quizás voy a dejar algunos aspectos más de la situación actual. No sé si queremos entrar en esa porque nos enfrentamos de nuevo con una situación de censura y silenciamiento en los espacios culturales que tiene que ver con el posicionamiento de muchos artistas, también migrantes, con la cuestión de lo que está pasando en este momento en Gaza. Pero más allá de esto, yo creo que justamente Berlín, como cuando se adexó, quedaron muchos, muchos espacios vacíos. Y estos espacios vacíos fueron justamente la tierra fértil para muchas movidas culturales más del underground, ¿no? Como se, de repente, como que explotó a esta ciudad a cuestiones culturales porque había mucho espacio y era muy barato. O sea, hasta hace no tantos años Berlín era una ciudad en la cual una podría vivir sin tener que pagar mucho para los alquileres. Entonces, como que era un microclima adentro de Alemania y Europa en el cual artistas se podrían, podían venir desde otros lados y encontrarse con una situación más o menos amable como para poder sostener su práctica. Y eso, creo, generó como una migración que también hizo que la ciudad sea tan rica en cuestiones culturales. Porque tenemos migración de todo el mundo y eso para mí es lo que hizo que la ciudad es tan interesante. Lo que pasó en los últimos, ponerle, bueno, desde los 2000 más o menos, hubo una comercialización y gentrificación. Bueno, yo creo que Serán México lo está sufriendo mucho también, muy fuerte, que hace que, bueno, ahora como que es muy la onda de los start-ups y de las compañías tech que están ocupando todo este espacio. Y, por ejemplo, Berlín también tiene una escena de música electrónica muy grande, pero como que esta, en un momento, era un lugar muy antro. No sé si usa esta palabra México, pero bueno, muy underground. Y ahora estos espacios se volvieron muy comerciales y muy poco accesibles para la mayoría de las personas, que no pueden pagar una entrada de 25 euros para escuchar a bailar, ¿no? Entonces, como que eso cambió mucho y creo que ahí Berlín todavía existe una parte y todavía hay espacios autogestionados, pero es cada vez más difícil. Y se vuelve muy difícil sostenerse como artista, más cuando se enfrenta con una sociedad muy racista y es difícil para muchos artistas migrantes pedir fondos. Como entrar en el sistema, ¿no? Como que es un sistema que está muy dominado igual todavía por la clase blanca alemana. Como es eso. Pero después, todos los espacios culturales, como los festivales de cine, como las muestras de arte, igual, o sea, sus programas están llenos de posiciones de coloniales, antiracistas, ¿no? Y como que la ciudad, toda su fama que tiene es con las personas que trabajan con muy pocos recursos ahí adentro. No sé, Gisela, si tienes alguna pregunta. Pues me parece muy interesante, ¿no? Como esta situación que, pues, como dices, está pasando también aquí en la Ciudad de México y es notoria. Y, bueno, mi pregunta o así es, ¿cómo ves también a la gente que llega, no? Como estas personas a lo mejor que dentro de la escena buscan un lugar en Berlín, ¿no? Que a qué se enfrenta alguien, ya sea latinoamericano o como más de estas latitudes, cuando llega a querer presentar su trabajo o entrar, como dices, en estas, pues, medio esferas, medio círculos que luego son complicados, ¿no? Y centrándolo un poco más como en esta onda, pues, sí, under, que al final es el cine experimental. Claro, sí, bueno, ahí ya llegamos también un poco al tópico de la misma película, ¿no? Sobre la cual estamos también hablando. Es como, yo creo que todavía se proyecta la imagen de Berlín, de lo que fue antes, hacia las afueras. Entonces, vienen muchas personas, también mucho de Latinoamérica. Yo tengo un circuito muy amplio de muchas de mis amistades. Son personas, bueno, mayormente de Argentina, pero también de otras partes de Latinoamérica. O de la Bayala. Y se enfrentan con un, o sea, lo que me cuentan, ¿no? Mis amiguis y la gente que voy conociendo que se encuentran con un ámbito cada vez más hostil. Que es re difícil, porque el alemán es muy difícil de aprender. Entonces, se generan muchas burbujas más internas. Entonces, como que los latinoamericanos siguen juntándose mucho con otros latinoamericanos, porque también comparten la socialización, comparten los miedos, comparten toda la complejidad que es migrar a un lugar tan hostil para mucha gente y tan frío también. Tenemos un envío que dura medio año y en el momento más oscuro, la noche, la noche, o sea, se supone noche a las tres y media de la tarde. Entonces, eso para muchas personas es como muy duro. De verdad, es duro. Es una realidad. Pero igual, adentro de todo lo que es duro, igual todavía se mantiene cierta posibilidad económica, está un poco más estable, quizás, aunque quizás no son los trabajos que quieren, pero yo conozco casi nadie de los migrantes que se puede sostener haciendo su práctica artística. La mayoría tiene que hacer otros trabajos, sea limpiar casas. O sea, hay muchos, muchos trabajos que son para los migrantes, ¿no? Y que, o sea, tienen que como que un poco la malabia de la vida, o sea, tienen que rebuscarse todo, ¿no? Y eso. Y lo que pasa mucho a los migrantes también es que no acceden a los alquileres más baratos porque eso está reservado para las personas que ya están hace mucho en la ciudad. Entonces, además, de tener una economía más complicada, también los precios son más altos, ¿no? Entonces, es eso. Es muy difícil poder hacer arte hoy en día o vivir de esto. Sin embargo, mucha gente crea cosas muy increíbles y se generan muchas comunidades y eso me parece que es lo lindo, pero es todo al pulmón. O la mayoría de las cosas es muy al pulmón. Sí, pues me imagino justo ese recibimiento, ¿no? Que llegan a tener de ese lado, que debe ser muy difícil. Pero veo, o bueno, por lo que nos comentas, que justo es más como esta comunidad, estos proyectos que pueden ser autogestivos y con las mismas personas con las que te entiendes, ¿no? O sea, me gusta esta idea de que, pues como en todos lugares, si no te hacen caso, tú haces tu propia fiesta. Exacto. Y, pues, digo, tienes las de perder, ¿no? Porque, pues, eres el extranjero, eres el nuevo, el que te rechazan. Creo que, pues, sí es un poco difícil, ¿no? Para la gente que va a buscar allá, pues, mejores oportunidades para tu trabajo. Sí, de tal cual. Y en esto, hay como estos circuitos también de exhibición de ese lado, que los incluyan, que sean abiertos, o también crees que en esa parte es muy cerrado, como, pues, festivales o lugares, ¿no? Como culturales, etcétera. Es difícil decir. Lo que pasa es que la práctica en Alemania está muy institucionalizado. Todo pasa por las instituciones. Entonces, o está muy en el under, ¿no? Como que hay muy poco espacio en el medio. Y entonces, como que si uno no pertenece al circuito de las instituciones, es muy difícil entrar. Y muchos festivales cobran, como cobran muy caro para poder entregar, ¿no? Las películas, las películas. Entonces, como que los grandes festivales, como que la gente no accede, por ejemplo. Ni siquiera demandar. Entonces, yo creo que es eso. Como pasa tanto por lo institucional, ahora, con toda la situación que también está pasando, con respeto a Gaza y la guerra que se está haciendo, creo que ahí mucha gente se despertó más aún diciendo, no, nos tenemos que organizar. Y hay mucho más, ahora también, más masivo la idea de la autogestión, de la organización. También de politizar el arte, ¿no? Porque, bueno, en los noventas o en los principios de los 2000, como que el arte en Alemania no tenía mucha perspectiva política. Y eso ahora sí se está fortaleciendo un montón, diría. Y es, 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 es como, como, de pronto, ahí, se, se percibe, bueno, al menos desde, desde este lado del Atlántico, se percibe, en particular, Berlín, como te decía hace rato, una ciudad como vibrante, como, con un panorama cultural enorme. Pero al mismo tiempo, el ascenso de, de, de la derecha es preocupante, ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 cómo ve la comunidad artística estos, estos, pues, estos hechos que, que, pues sí, no solo, bueno, la misma Argentina, ¿no? Ahora que, que padece, y, y bueno, Europa, que, pues no, también está este ausencia, este ascenso. ¿Cómo, cómo se percibe, cómo la comunidad artística percibe, pues, esta, esta situación? ¿Y qué te puedo decir? La verdad es que hay mucho terror. O sea, eh, hablo con personas que, de verdad, no lo pueden creer. No pueden creer lo que está pasando y nunca se imaginaban que iba hacia por ahí. Creo que lo que pasa un poco es que Berlín sigue siendo muy una burbuja, ¿no? Una burbuja también muy queer, donde uno se puede expresar, puedes usar la ropa que quieres, puedes, como que, puedes andar por la calle como quieres. Hay, hay situaciones que, como en todos los lugares del mundo, pero como que sigue siendo una de las ciudades, creo, más seguras en cuestión de tu expresión, ¿no? Entonces, como que, yo creo que nos pasa mucho y también nos pasa por los redes y todo, que vivimos en nuestras burbujas y de repente, como que nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor y hay como un despertar adentro de una pesadilla, diría. Y muchas personas me hablan y me dicen que no pueden creer lo que está pasando en Berlín y que están muy en choque. Pero no se, todavía no se percibe tanto eso en el día de día, ¿no? Son como más las noticias que nos llegan y si uno sale de la ciudad, ahí ya es completamente otra cosa. La gente tiene hasta miedo de ir a la provincia alrededor porque, bueno, tiene miedo de que las atacan y todo. Creo que lo que pasa es que hay una segregación mucho entre la ciudad. O sea, los migrantes habitan ciertos lugares y los alemanes más blancos habitan otros espacios en los lugares. Entonces, hay muy poco encuentro y intercambio. Hay pocos lugares donde realmente, justo en el lugar en el que yo vivo, la mayoría de los habitantes son de fondo árabe, ¿no? De distintos lugares árabes. Entonces, yo sí tengo una mezcla en la calle. Pero hay otros lugares que no, que es muy blanco y entonces, sí, es muy preocupante. Y sí, veo una paralela muy fuerte con lo que pasa ahora en Argentina. Aunque los mecanismos son un poco distintos, o sea, funciona todo distinto, pero el crecimiento del neofascismo es global y es una amenaza muy fuerte. Yo no sé muy bien qué más decir. O sea, es como, es muy preocupante. Y hay una militarización muy fuerte, ¿no? O sea, nos están sacando mucho, mucho, mucha plata de la cultura y lo están poniendo, lo están invirtiendo directamente en la compra de armas por el gobierno, ¿no? Y se siente eso también, porque cada vez hay menos fondos, cada vez hay menos proyectos, los espacios culturales a veces no tienen programación porque no tienen plata con qué programar. Entonces, y, pero de repente, billones se invierten en, bueno, en la defensa, ¿no? Llamada defensa. Bueno, yo, yo ahí también preguntaría, bueno, hablábamos, ¿no? De que inminentemente, pues esto se refleja en las creaciones de los artistas, de los cineastas. Tú has visto esto también a través de los años, ¿no? En cómo estos temas se van tratando, incluso, ¿no? Lo podemos ver en su pieza. ¿Qué es lo que, cómo lo logran ustedes, ¿no? O sea, como entendiendo que cada vez hay menos oportunidades, que cada vez, pues es más complicado. ¿Cómo lo has hecho tú o cómo lo has resuelto tú o tus cercanos, allegados, etcétera? Buena pregunta. Creo que es algo que justo está también para mí en cambio, ¿no? O sea, yo tengo el privilegio de haber nacido en esta ciudad y haber estudiado en esta ciudad. Entonces, yo sí tenía como quizás un acceso más a las redes. O sea, yo también trabajo haciendo audiovisuales para obras de teatro, como que hago las proyecciones de las obras de teatro. con eso mi financio y tengo más acceso por mi estatus más oficial de artista por acceder a más becas, a más fondos. Entonces, como que yo siempre hizo como que en los últimos años fue como una mezcla entre algunos fondos y después unas obras de teatro, ¿no? En el caso de Miguel, por ejemplo, el co-director de Las Flores vino a Belín en el 2019, así que no hace tanto y ahí nos conectamos a través de un amigo porque él es editor de cine, muy buen editor de cine, y editó una película que justo en este momento estaba produciendo con un colectivo y desde ahí, por ejemplo, Miguel logró encontrar otros trabajos de edición, pero muchas veces para proyectos más comerciales, ¿no? Entonces, bueno, algunos acceden a algunos trabajos más comerciales como edición, diseño gráfico, filmación de eventos, como que algunos trabajos están por ahí, pero como digo, cuando uno llega y sin tener el estatus oficial como artista con la obra social y todo lo que implica que es todo muy burocrático y si no tiene las redes, es eso, la mayoría trabaja de otras cosas y hace el arte más como en su tiempo libre, ponerle, ¿no? Entonces, es difícil profesionalizarse en esta área. Ya por los alemanes blancos ya es difícil, imagínate qué difícil es para alguien que llega de otro lugar y que no habla alemán y muchas veces quizás ni tanto inglés, ¿no? Es como todo más difícil. Eso también lo pensaba mucho mientras veía su pieza, mientras veía las flores como esta, pues digo, para mí es muy natural escuchar español, ¿no? Y que eran argentinos y su historia, pero me he quedado pensando en eso, ¿no? Cuando tienes que llegar a otro país que ni siquiera se parece nada al idioma como con este sueño al final, ¿no? Que tienes de seguir produciendo, de grabar, de editar y que incluso aquí también pues nos faltaba esa parte, ¿no? A lo mejor pues por lo mismo de que tienes que tener que trabajar en las cosas no tienen los medios para producir tus pies y no te dan como los apoyos son muchos obstáculos que hay que ir sufriendo pero creo, bueno, personalmente a mí me encantó las flores, creo que refleja un poco esta parte, ¿no? De llegar y no conocer a nadie y aún pues con estos videos no sé si fueron con celular ya nos contarás ahorita cómo se hicieron pero guardarlo, ¿no? Y al final juntarlo para pues contarnos esta historia si quieres contarnos ya ahora más específicamente de las flores estaría increíble porque con esta plática como que empiezo a relacionarlo más, ¿no? Empiezo como a notar que pues cómo está construida la historia por qué hacen eso, ¿no? Porque ahora tiene como este sentido hasta cómo se llevó a cabo su pieza no sé si Antonio también le quieras preguntar algo más específico Sí, justamente tocas el tema ya específico de las flores que me parece hace hace unos minutos cuando estaba presentando me parece como un ejercicio como muy muy contemporáneo en el sentido de la elección a lo mejor estoy yo muy obsesionado con el encuadre y de hecho tengo que confesar que cuando daba clases y me presentaban mis estudiantes un trabajo con el encuadre vertical hasta les bajaba puntos cuando de pronto empecé a pensar bueno es que es la manera en la que están viendo por eso pienso que es como las flores un trabajo como con una perspectiva muy contemporánea entonces pues sí Gisela ya tocó el tema y sí pues platícanos cómo surgen las flores cómo deciden este encuadre porque además me parece también que de pronto es el spray el río cuando están cruzando de pronto se ven como como estas estructuras en distintas tomas y a mí me pareció sensacional el trabajo cómo cómo está resuelto porque podríamos tener como las como un documental entre comillas tradicional pero sale completamente lo tradicional platícanos un poquito cómo cómo surge este trabajo sí muy interesante sí para me gusta que mencionas desde el principio como la cuestión de lo vertical porque claramente para nosotros fue un gran desafío cómo generar un espacio cinematográfico con un material tan efímero como los los mini mini videos de los celulares que son los videos de los mismos protagonistas que después aparecen en la película y que dividimos la pantalla cinematográfica en tres porque representa los tres protagonistas y cómo de videos que duran entre un segundo y quizás quince segundos cómo una genera como una continuidad cinematográfica que eso fue un gran desafío y eso yo siempre digo como que para nosotros la gran parte de la película era en realidad la edición porque lo que sucedió era que cuando cuando cayó la pandemia en del COVID en Alemania y se cerraron todos los espacios y las fronteras etcétera justamente los migrantes que ya estaban en situaciones más precarias muchas veces no tenían trabajo formal la mayoría no tiene trabajo formal entonces no aplicaban las mismas redes sociales como apoyo social del Estado como a los empleados que muchas veces el Estado seguía pagando una parte etcétera estas personas se quedaron con nada o sea no tenían ni cómo pagar su alquiler porque no podían ir al bar o a limpiar los trabajos informales que hacían y no tenían como ninguna seguridad por eso estas personas son personas que tenemos como nuestro circuito grande son amigues de amigues entonces en un momento yo me entero que estaban buscando que el único trabajo que quedaba para migrantes perdón era ir a las cosechas para asegurar que los alemanes no se quedaran sin productos en el supermercado entonces muchos fueron empezaron a buscar trabajo para hacer cosechar espárrago o frutillas o lo que se podría y ahí llegaron a poder trabajar en una granja de flores en una fábrica de flores entonces y es muy interesante que en el principio porque hablamos también un poco de la burocracia cómo hablan de sus situaciones de visa porque muchas veces las visas que da Alemania primero uno tiene que tener mucha plata en la cuenta de banco solo para poder aplicar a la visa y después muchas veces estas visas son por muy poco tiempo y se terminan o hay una visa que no te permite ni trabajar esos son todos como condiciones todavía no lo mencionamos y creo que es muy importante mencionar eso que la mayoría de las personas ni tiene permiso a trabajar oficial o solo una parte puede trabajar oficial y después tienen que ver todos los tiempos cómo pueden renovar sus visas tienen que encontrar maneras para renovar porque eso sí es una Alemania es muy burocrático en ese sentido y la burocracia es muy difícil de entender y angustia mucho a la gente entonces son personas que realmente no se quedaron con otra posibilidad que irse a trabajar en una granja donde iban a tener un empleo y donde iban a tener sí poder como vivir y pagar sus cuentas ¿no? entonces bueno este grupo de amigues arranca hacia una granja que queda en la frontera con con Holanda o sea muy en el campo completa y son son chiquis que son como dicen muy contemporáneos que como que que se manejan mucho con el celo que se firman todo el tiempo ya por sí mucho Instagram muchas historias que suben y cuando cuando me cuando me cuando me enteré de que estaban haciendo este proyecto y justo hubo como un gran escándalo en Alemania porque también Alemania abrió las fronteras para dejar entrar a los trabajadores migrantes del Europa del Este que normalmente trabajan en Alemania que que migran todos los años para las cosechas y una o sea para eso si abrieron las fronteras para que algunas podían viajar pero no llegaron a tener lo suficientemente trabajadores para poder manejar todas las cosechas y ahí entraron los migrantes que quedaron justamente en este vacío hueco que nadie pensó y a nadie le importó y nos acercamos a las chicas y nos preguntábamos si les interesaba hacía un proyecto hacia que era esto porque nos parecía que era un tema muy importante de alumbrar y justo son chicas como dije que están muy acostumbrados a firmarse y como era obvio que nosotros no íbamos a poder viajar porque no se puede entrar una cámara a una fábrica de flores nunca nos dejarían ir a firmar encima en pandemia donde no se podía ni salir ni juntarse como que era imposible entonces les decimos bueno si pueden firman todo lo que puedan firman todo lo que puedan y la verdad es que yo creo que no les cambió mucho porque ya por sí se firman todo el tiempo porque también es un grupo de amiguis entonces como que ya siempre se firmaba y eso fue eso como que nos juntamos y dijimos por favor firmen y dijeron sí claro vamos a firmar y fue eso y cuando volvieron nos dieron todo el material que tenían en los celos y también les pidimos mensajes de voz que se habían mandado con las familias con los con los amigues y dijimos bueno vamos a trabajar con lo que hay con lo que se puede y vamos a aprovechar digamos la desventaja de la precariedad para generar como un formato novedoso contemporáneo como uno lo quiere llamar pero eso significa que para nosotros el trabajo en sí empezó en la mesa de edición más allá de bueno está en comunicación con los chiques pero eso fue como una parte muy chiquitita y después eran casi dos años en las cuales probamos distintas estrategias como para primero introducirlos como personajes y después como para generar esta continuidad que la película era muy difícil de editar en el principio o sea teníamos estos pedazos de video y no sabíamos qué hacer con esto pero bueno está el formato de dividir la pantalla en tres pantallas funcionó muy bien cuando encontramos esto ahí como que pudimos elaborar más la edición bueno ya ya está aquí muchas veces ramos desde hace un rato nos está escuchando pero pues hola michael hola 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 antonio unes sí gracias por por empezar sin mí gracias no gracias hola tin bienvenide hola gisela este pues aquí andamos llegando tarde para variar pero bueno espero que no me descuente en el día seguramente se va a ver reflejado en mi cheque pero bueno ya luego ya luego lo ventilamos voy a meter voy a meter mi comprobante médico aquí con la gerencia porque fue una una este tuve que hacer otras diligencias pero bueno pues no sé que estaban pero pues sigan porque es lo que me pongo al corriente no bueno a mí a mí a mí me 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 gustaría justo no como ahora que hablabas de Miguel verdad este que es que es que es total sentido no como como poder organizar que lo hicieron de una manera pues para mí espectacular que me hizo así como que sí siento personalmente que sí es de esos trabajos que a mí me me marcan y como que me hacen darme cuenta de qué está pasando también cómo se están haciendo cómo buscar estos nuevos lenguajes dentro del cine con esta pues con lo que tenemos aquí también siempre decimos como pues haz lo que lo que puedas con lo que tienes y creo que lo hicieron de una manera espectacular poder utilizar estas nuevas tecnologías yo soy muy fan de irlas integrando y de no dejarlas sino al contrario aprovecharlas creo que aquí eso se les sacó un jugo pues muy muy increíble tanto al material que ya tienen que que como dices ¿no? que fueron grabando estos chicos como por la apuesta la apuesta ya en la emisión y pues mi mayor reconocimiento pues al montajista y también pues a ti ¿no? creo que hacer también como este trabajo en equipo luego es muy difícil creo que esta integración de estos tres personajes y su labor como directores fue es algo que a mí sí es de esos trabajos que como que cambian todo lo que he visto y en eso pues yo los felicito mucho y me encantó ay gracias le voy a le voy a decir amiga se va a poner contento sí aparte pues yo soy muy muy fan de las flores así como que disfrute esos pedacitos de estar viendo este material y me vuelve loca ¿no? que me dicen que lo grabaron ahí escondidas fue pudiendo increíble pero bueno este Antonio y Micha si quieren de hecho tu corto el primero que mandaste a Ultracinema Jimena es con flores ¿no? tiene como texturas de flores si mal no recuerdo si se llama Jardín de Gardenia Jardín de Gardenia si es cierto si es algo que también uso como medio recurrente y también me encanta editar entonces como que ver estas cosas me vuelan la cabeza supongo que Miguel no lo logró porque en el correo decía que él iba a estar en Berlín entonces me si se enfermó ah ok ok si me pidió ver si lo podía hacer solo yo y a mí también es más fácil porque estoy en Buenos Aires y no tengo tanta diferencia horaria si cuando leí que él estaba en Berlín dije le va a tocar la madrugada si no sé qué hora es allá pero si cualquier hora ahí los saludos de nuestra parte de cualquier manera pues estamos muy agradecidos de que hayan mandado su trabajo a Ultracinema fue efectivamente uno de los de los trabajos que incluso los curadores conversaron más tienen tienen más notas respecto al trabajo y también gracias por darnos la oportunidad de compartirlo en este nuevo proyecto que justo alegra alegra en una de las curadoras va a ser una selección de cortos para el festival de Omaha entonces bueno está incluido las flores porque pues sí como como la punta Gisela tiene esta cosa de que es el espíritu del prácticamente del festival porque también componemos con lo que tenemos tú lo dijiste hace ratito editaron con lo que tenían así exactamente hacemos el festival y así exactamente es el cine que nos gusta promover ese cine que se hace más con las ganas de contar una historia o bueno que a veces ni siquiera tiene historia no necesariamente tiene que tener una historia como la como la entendemos del cine tradicional simplemente sacarte de tu sistema todo lo que traes ahí con lo que tienes a la mano y ese son el tipo de películas que nos que nos gustan que nos atrapan y pues insistir que muchas gracias por así que compartirla con nosotros y poder seguirla compartiendo en otros espacios y para nosotros también está 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 buenísimo que lo podamos compartir también con otros países latinoamericanos y que nos como que haya interés también en eso como que para nosotros fue también un gran honor poder mostrarlo en México y ahora poder mostrarlo de nuevo a través de ustedes es como bueno lo que más directores quieren es que se ve las películas obviamente y como que y también como que tuvimos muchas oportunidades en Alemania pero no tuvimos tantas oportunidades en Latinoamérica para mostrar la película por alguna razón como que los festivales alemanes les interesaba más entonces también es un gran placer poder mostrarlo en México la verdad en ese sentido Tim ¿por qué crees tú que fue esta cuestión? ¿cómo trabajan con la distribuidora? esta nos llegó de parte de Gisela Chicolino que es la que tiene ahorita me acuerdo ¿cómo se llama la distribuidora? ¿Films to Festival? es exactamente su película nos llegó a través de ella y pues me encantaría preguntarte ¿cómo tú por qué crees que haya sido esta cuestión de que en Latinoamérica como tú dices no no ahora sí que no la pegó tanto como en otros lados y ¿qué papel podría jugar o no? el hecho de que ustedes tengan distribución estamos acostumbrados a que son los propios directores los que mandan cuando es cine experimentales son casos muy contados o sea sí hemos trabajado con distribuidoras directamente en algunos casos pero son muy contados ya tuvimos a Nicolás Carrasco que él es creador sin este experimental pero también se está dando a la tarea de distribuir algunas que otras películas porque de repente es la única forma también a veces de hacer llegar los dos trabajos sí te acuerdo justamente por eso queríamos trabajar con una distribuidora que es de Argentina como para porque porque es muy grande el mundo del cine y del cine experimental y son muchos países y es como para un para un equipo o sea ya nos llevó dos años hacer la película después como que sí también hicimos el trabajo de nosotros también ¿no? o sea entregarla en los festivales pero en un momento como que ya está bueno que una persona que ya tiene experiencia y conoce los festivales y sabe cuáles son los festivales que quizás sí podían tener interés que nos dé una mano ¿no? que nos ayuden en la distribución pero la verdad es que sí era raro ver que era tan fácil programarla en Alemania en festivales también algunos grandes y que difícil que era programarla más que nada en Argentina o sea era muy difícil encontrar un festival en Argentina que lo quisiera mostrar y y también en otros países europeos y después nos preguntamos ¿será un tópico alemán de que inmigrantes hacen el trabajo invisible ¿no? de lo que la gran sociedad no quiere hacer y que ni lo ven ni se dan cuenta que este trabajo que sostiene toda la sociedad está hecho por inmigrantes porque cuando lo mostramos en Alemania nos encontramos muchas veces que el público después en las preguntas y todo como que está como medio sorprendido o sea se sorprenden que existen estas estructuras de que los inmigrantes hacen estos trabajos de cosecha que hacen que viven en containers que no tienen como viven muy lejos de cualquier ciudad o sea no hay infraestructura ahí como para ¿no? y como que está medio en shock y dicen ay no qué fuerte y qué bueno que lo están mostrando cuando yo siempre pienso pero la información estará ahí o sea hay artículos que se escribieron sobre esto no es que eso sea completamente desconocido pero se nota que una gran parte de la sociedad muchas veces quizás no quiere ver ciertas cosas o como no se entera porque no busca y quizás eso en Latinoamérica quizás es como un tópico más corriente como quizás no es algo tan choqueante porque es como más de la realidad diaria ¿no? como cotidiana bueno sí así son las condiciones de trabajo ya sabemos no hace falta que nos cuenten eso es un poco lo que como nosotros interpretamos porque quizás ahora digo acá porque estoy en Argentina porque acá quizás no hubo tanto tanta programación ¿no? quizás es más normal para decirlo lo que mostramos y allá es como más oh qué shock sí ya vi ya regresé a la página de Film Freeway y vi que estuvieron puro festival importante Overhausen Castle Ultracinema ¿qué más? sí eso muy bien maestro Buntus usted es el el anfitrión ahora gracias por por invitarnos a su programa no pues qué bueno qué bueno que vinieron si no no sabría qué hacen con tantas preguntas y comentarios pues pues ha sido me gustaría preguntarte también cómo cómo fue esta cómo fue este trabajo con conjunto con Miguel cómo 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 trabajaron en conjunto de pronto a veces es es complicado cómo cómo fue esta cómo fue esta dinámica de trabajo porque de pronto a lo mejor como en el cine tradicional se nos enseña que el director o la directora es así como intocable y de pronto como que se vuelve un trabajo más entre comillas en solitario pero aquí está firmado por dos mentes digamos cómo es esa dinámica cómo empezaron a trabajar en en conjunto cómo pues platícanos un poco sí yo creo que en el principio que decía que como que mi práctica mayormente es colectiva y también eso tiene es un posicionamiento político también pero tanto no solo político sino también desde las ganas a mí me gusta mucho dialogar compartir que ampliarnos que ampliarnos colectivamente eso como que para eso vivo y para eso hago y nos conocimos con Miguel justo en un proyecto también colectivo de un colectivo que hizo una película y Miguel entró como montajista y la verdad es que hubo una muy buena dinámica de trabajo desde el principio con Miguel y después nos quedamos como muy buen colegas compartíamos el estudio o sea trabajábamos uno al lado del otro y y desde ahí surgió la propuesta ¿no? de hacerlo en conjunto y la verdad es que fluyó mucho porque en general mayormente estábamos siempre los dos sentados en la mesa de edición de montaje o sea habían algunas cosas que quizás hacía Miguel por separado y algunas cosas que yo hacía por separado pero como que las grandes decisiones y las grandes cosas que probábamos las hacíamos en conjunto y también como lo hicimos sin ningún ninguna presión de algún fondo que había que rendir porque también quiero mencionar que este proyecto se hizo con nada de plata de nadie o sea nosotros pusimos nuestro trabajo y pagamos lo que tenía que pagar es completamente autogestionado entonces nos permitimos de darle el tiempo de lo que necesitaba el proyecto no teníamos apuro de terminarlo en el cierto momento que había que estrenarlo en algún momento no entonces como que nos tomamos el tiempo que necesitábamos que eran al final eran más o menos dos años y al no tener esta presión creo que fue mucho más fácil también manejarlo y la verdad es que bueno como ya dije Miguel es un gran montajista entonces yo creo que muchos elementos de montaje también fueron sus propuestas pero igual como que siempre que yo vengo más del arte visual o el cine experimental y Miguel viene más de una formación más bien del cine y creo que era muy interesante porque quizás Miguel es mucho más estructurado y sabe muy bien construir curvas de dramaturgia y cómo sostener algo en el tiempo y creo que yo soy como la energía más destructiva que viene más como que bueno pero no ahora necesitamos un corto y eso como que yo soy más como de interrumpir el fluyo y de algo que se choque y ahí como que fuimos integrando las dos energías que manejábamos o los los fondos de donde veníamos en esto como que que se sostenga que haya una dramaturgia pero que también haya muchos elementos como que salen un poco de lo común o de lo tradicional ¿no? Pues el tiempo el tiempo nos nos llega en 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 determinado momento y pues bueno ya hablamos un poco acerca de lo aterrador que 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 está sucediendo en Europa y en el mundo en general pues bueno para para ir cerrando el programa siempre terminamos como con comentarios optimistas digamos y pues pues me gustaría comenzar por Gisela dinos tu comentario o manera de conclusión provisional pues digo ya ya es un poco que que lo dije a mí las flores si fue algo que me sorprendió que me gustó muchísimo creo que es el tipo de cine que tenemos que ir haciendo pues nada que que sigan también creando y que no sé si en conjunto o cada quien desde sus trincheras pero creo que que eso que que les quedó increíble y que estoy esperando lo que siga para poder ver muchas gracias maestro pues aprovechar para reiterarles el agradecimiento que mandarles saludos a Miguel y pues el ultracinema tiene las puertas abiertas para cualquier cosa como dice Gisela lo que hagan juntos con más gente con otros colaboradores lo que sea porque la verdad es que si fue sorprendente el trabajo y justo es el trabajo de el tipo de cosas que nos nos gusta programar y pues bueno las puertas están abiertas voy a aprovechar para hacer un pequeño aviso parroquial hablando de puertas abiertas porque justo la semana pasada abrió la convocatoria no es cierto esta semana abrió la convocatoria para la edición número 13 de ultracinema que se llevará a cabo a finales de octubre pero bueno por lo pronto pueden empezar por mandarnos sus películas ya estamos con ese proceso para prepararnos si falta mucho pero bueno una vez empezamos a recibir sus maravillosas películas para que la edición 13 que la denominamos la edición triscadecafobia la edición 13 la edición maldita el número cabalístico por excelencia pues tiene que ser maravillosa más maravillosa aún de lo que fue en Tijuana todavía no sabemos en dónde vamos a hacerla pero el lugar donde la hagamos será verdaderamente sorprendente estamos seguros pues no dejen de mandarnos sus películas y pues nada gracias maestro Bund por invitarme a su podcast aunque haya llegado tarde ojalá que no me descuenten por favor ahí tomen nota no me descuenten el día era una causa de fuerza mayor vamos a vamos a hablarlo con la administración ya ves que tú que tienes ahí vara alta con el director del festival a ver qué nos dice y por supuesto Tim nos gustaría que nos dijeras algunas palabras a modo de de conclusión de conclusión qué difícil bueno la verdad es que me encantó este espacio muchas gracias qué lindo también poder como bueno vea las caras en mi caso y también como que profundizar un poco y conocerles y saber quién está detrás de toda esta organización de un festival y también como que recibir feedback como que a mí como que es muy lindo porque muchas veces no estas cosas como que no se comunican como que uno no sabe lo que piensan las personas que programan o los que organizan los festivales así que para mí fue como un re lindo espacio muy enriquecedor y también bueno siempre un gusto como en como dialogar ¿no? con con otras personas de la cultura así que muchísimas gracias por la invitación sí de hecho Tim el podcast bueno empezó como algo con que entretenernos en la pandemia porque pues estábamos ahí nomás picándonos los ojos como decimos por acá pero se ha convertido justo eso en un espacio que a lo mejor el festival pues porque digo es un festival modesto porque no tenemos los grandes presupuestos y a veces por supuesto no nos podemos dar el lujo de invitar de tener invitados especiales y de que pagarles bueno no tenemos además eso de los vuelos trasatlánticos cada vez me preocupa más estamos llevando este planeta al 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 carajo con tanta contaminación pero bueno digamos no nos podemos permitir esas cosas entonces cuando menos aquí de alguna manera el podcast además de ser terapia semanal se ha convertido en este espacio en donde podemos como dices ponerle cara y voz a las a los a los proyectos y que nos cuenten que sea como un espacio seguro con entera libertad en donde los creadores nos revelen sus secretos y la verdad es que hemos aprendido muchísimo o sea a mí me da mucho gusto como este cada cada sesión del podcast salimos fortalecidos de alguna manera y con un conocimiento nuevo esperemos que más gente lo escuche voy a hacer otro aviso que se me acaba de se me había olvidado suscríbanse al podcast compártanlo con quien más quieran o con quien más odien no importa pero compártanlo por favor porque algún día espero que sea antes del 20-30 que es cuando se va a acabar la reserva de agua de muchos países y se van a empezar los incendios forestales a lo bestia antes del 20-30 poder monetizar este canal de YouTube y arrancarle aunque sí unos pesitos al capitalismo salvaje por favor suscríbanse y bueno pues gracias de nueva mañana pues también yo muy agradecido con con Tim creo que y por supuesto extensivo para Miguel que aunque no pudo estar con con nosotros pues bueno estuvo en espíritu un trabajo sin duda que que tiene pues infinidad de temas que podemos de los que podemos hablar por eso digo siempre que la conclusión es provisional porque nos gusta pues finalmente dejar la puerta abierta para seguir charlando y en la próxima oportunidad ojalá Miguel nos pueda acompañar mientras tanto pues muchas gracias Tim un abrazo hasta hasta Buenos Aires gracias Gisela gracias Micham y pues bueno nos estamos viendo más bien nos estamos escuchando la próxima enciende nada es original el podcast más pirata de las redes que no se lo pierde ni siquiera Bertrand Tavernier en el más allá nos vemos la próxima sesión me habló me habló Guillermo del Toro que no se lo pierde tampoco ya ven ya ven que promete ponerse más experimental somos somos escuchados por estar en el más allá muchas gracias y nos vemos nos escuchamos la próxima emisión suscríbanse grandes noticias para los amantes del cine experimental estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista bienvenidos a nada es original el espacio donde el cine se redefine aquí cada fotograma cuenta una historia cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario ¿estás listo para explorar los límites del cine? únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial donde las reglas se rompen la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte esto es nada es original donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías presentado por Antonio Bund Camila Perales Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga nada es original es un proyecto del festival ultracinema nada es original el podcast más pirata de las redes más devuelos seguro se celebran a